La vacuna contra el coronavirus Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech fue validada por la Organización Mundial de la Salud. El organismo concedió el miércoles una homologación en urgencia del inmunizante, que tiene una eficacia de 78% y es recomendado para todas las personas a partir de 18 años. Según el comunicado de la OMS, Covaxin requiere de dos dosis con cuatro semanas de intervalo y se adapta especialmente a los países con escasos recursos porque puede almacenarse sin dificultad. Es la primera vacuna desarrollada y fabricada íntegramente en India que recibe el visto bueno de la agencia de la ONU. Se une así a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de vacunas contra el COVID-19 validadas por la organización. La homologación facilita al reconocimiento internacional de la vacuna permite que la utilicen las agencias de la ONU y el sistema Covax, creado para facilitar el acceso a la inmunización contra el COVID-19 en los países más pobres.